personal, ¿no? De verte y hablar con el cliente, pero gracias a Dios, pues mediante plataformas hemos podido estar en contacto con ellos, hablar con ellos y poder seguir distribuyendo nuestro contenido. ¿Qué es lo que nos han estado adquiriendo? Evidentemente en este periodo necesitaban producto ya doblado, porque muchas empresas de doblaje tuvieron que parar, entonces mucho producto se quedó a mitad, entonces lo que más nos pedían era producto terminado, doblado y listo. Y gracias a Dios Intermedia tiene una gran librería y hemos podido darles lo que necesitaban.